Tenemos todo un espectro de prácticas restaurativas que van de lo informal a lo formal. De izquierda a derecha vamos de prácticas muy espontáneas a prácticas sumamente estructuradas que requieren días de preparación, que tienen una estructura muy, muy formal. Vamos a comenzar con cada una. Las declaraciones afectivas. Muchas veces en el salón de clases el profesor o la profesora cuando hay una interrupción dice siéntate y cállate. Una declaración afectiva sería algo así. Carlitos, cuando interrumpes la clase me distrae y no me puedo concentrar. Y me siento mal. ¿Crees que puedes reintegrarte al salón de clases? Otro ejemplo. Típicamente dos chicos peleándose. ¡Ya, dejen de pelear! Versus Sandy y Laura. Cuando ustedes se ponen a pelear realmente me angustia porque esa no es la forma de convivir en nuestro salón de clases. ¿Creen que podemos reintegrarnos? ¿Qué notan en esas declaraciones afectivas? ¿Perdón? No se presenta en negativo. Ok. Muy bien. ¿Qué más? ¿Sí? Refleja sentimiento. Muy bien. Exacto. Muchas veces los chicos son impulsivos, no saben cuál es el efecto de su acto y esa declaración afectiva les deja saber cómo me está afectando y además los invita a reintegrarse. Entonces son una práctica muy sencilla pero que funcionan muy bien si yo ya tengo un vínculo con mis estudiantes. O sea, no va a servir si no tengo ese vínculo. Pero eso es parte de lo que queremos hacer con las prácticas restaurativas, es ir formando esos vínculos, formando comunidad en nuestro salón de clase. Luego siguen las preguntas afectivas y esas son las que les decía que se llaman preguntas restaurativas. Tenemos algunas preguntas para los ofensores o las personas que han causado un daño y son estas. ¿Qué ocurrió? ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿En qué has pensado desde entonces? ¿Quién ha sido afectado por lo que hiciste y cómo? ¿Y qué necesitas hacer para que las cosas queden bien? Fíjense cómo esas preguntas van del pasado pasando por el presente y van hacia el futuro. Buscan que el ofensor se dé cuenta de cómo ha afectado a otros y busca la reparación del daño. En las prácticas restaurativas queremos que el ofensor asuma responsabilidad por el daño causado y repare ese daño. En las prácticas restaurativas también estamos buscando ese encuentro víctima-ofensor con miembros de apoyo siempre que esto sea posible. Y ahora veamos, bueno, una cosa importante. Hay una pregunta que no está aquí y que sin embargo, frecuentemente como adultos, es la primera pregunta que le hacemos a un chico. ¿Cuál será? Muy bien. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué, por qué no es una buena pregunta? A ver, por aquí escucho algunas respuestas. Culpabiliza, muy bien. Ok, sí. Justifica. El chico justifica el acto. Ok. Asume una posición defensiva, muy bien. Lo señala, sí. Muy bien. También hace ya varios años. Exactamente, como decíamos, los chicos son impulsivos y no saben. No siempre saben, muy bien. Hace varios años, mi hijo Samuel estaba molestando a Daniel, el mayor. Y le dije, Samuel, ¿pero por qué tienes que molestar a tu hermano? Se me queda viendo y hace. O sea, fin de conversación, ¿no? O sea, no hay una buena razón. Entonces, ¿por qué no es una buena pregunta? Y no es una pregunta que utilizamos en las prácticas restaurativas. Ahora, para las víctimas. Les preguntamos, ¿qué pensaste cuando te diste cuenta de lo sucedido? ¿Qué impacto ha tenido el incidente sobre ti? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué necesita suceder para que las cosas queden bien? Bien, nuevamente vamos del pasado hacia el presente, hacia el futuro. Una colega mía que vive en Panamá, también es instructora certificada por la IRP, estaba en un tráfico terrible y escuchó una ambulancia que venía. Se quiso hacer a un lado y al hacer eso le pegó al carro de enfrente. Y era un carro BMW, bien tuanis. Y bueno, ella dijo, yo soy una persona restaurativa, así que, pues, me voy a bajar del carro, le voy a pedir perdón y voy a ver cómo puedo reparar el daño. Comenzó a bajarse del carro y ve que el señor sale del carro, pero con unos gestos, que dijo, uy no, se metió otra vez al carro, cerró con llave, bajó el vidrio para que solo había un espacio así chiquito, escribió en un papel su número de teléfono y se lo pasó y le dijo, señor, ahorita no podemos hablar, usted está demasiado molesto, pero hoy en la tarde hablamos, ok. El señor va a su carro, saca su teléfono. Natalie, sí señor. Ay, yo estaba seguro que usted me iba a dar un número falso. No señor, yo no soy ese tipo de persona. Hoy en la tarde hablamos cuando ya esté mejor. Muy bien. Entonces Natalie estaba, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ese señor que está tan enojado. En las capacitaciones entregamos una tarjetita que tiene esas preguntas, para el ofensor y para la víctima. Y Natalie dijo, ay mi tarjetita. Entonces, le habló al señor y como ella era la ofensora, comenzó con cada una de esas preguntas, pero o sea, no decía las preguntas, simplemente las respondía. Entonces le habló al señor y dijo, buenas tardes. Fíjese que lo que ocurrió es que yo escuchaba la ambulancia, yo lo único que quería hacer en ese momento, era hacerme un lado y le pegué a su carro. Desde entonces he estado pensando en, ¿cómo puedo reparar ese daño? Y yo sé que a usted le afectó, no sé hasta qué grado, pero usted salió afectado y estaba muy molesto. ¿Qué puedo hacer para que las cosas queden bien? El señor estaba atónito. Nunca antes había tenido una experiencia donde estaba tan molesto y alguien le respondiera, sí. Inmediatamente se calmó y luego Natalie siguió con las preguntas para la víctima. Y señor, ¿usted qué pensó cuando sucedió esto? Ay no, Natalie, es que yo estoy tan harto de ese tráfico en la ciudad de Panamá, todos los días es lo mismo y estaba tan enojado que cuando me golpeaste, yo lo único que veía era así, tenía una ira terrible. ¿Y qué impacto ha tenido sobre usted? Bueno, de hecho fui a ver al mecánico y me dijo que realmente no hay ningún daño para el carro, pero tengo este portabicicletas y pues me enoja de que la gente no vea mi portabicicletas. ¿Y qué necesita usted, señor, para que las cosas queden bien? Pues Natalie, yo lo que quiero es una calcomanía grande, brillante, para que la gente pueda ver mi portabicicletas. No se preocupe, mañana por la mañana se lo tengo en su oficina. Y al siguiente día le entrega su calcomanía y luego le habla al señor y le dice, ¿Señor, recibió la calcomanía? Sí, muchas gracias, Natalie. Oye, Natalie, yo veo que tú eres una mujer muy deportiva. ¿Quieres salir a correr conmigo? No. También hay límites, ¿verdad? Pero lo que quiero ilustrar es que esas preguntas restaurativas nos pueden servir en un encuentro cotidiano. Son preguntas que nos ayudan a reflexionar y nos ayudan también a bajar esa ira que podemos sentir en ese momento. Ok. Déjenme contarles un poco de las otras prácticas restaurativas. Una reunión restaurativa espontánea es cuando en un salón de clases hay un conflicto con dos estudiantes. Saco a esos dos estudiantes y les hago las preguntas restaurativas. Es algo espontáneo en el momento. Después tenemos el círculo. Para mí, el círculo es la práctica restaurativa, o sea, la que más me gusta. Es versátil, se puede utilizar para situaciones complejas y para situaciones sencillas, para ilustrar la complejidad. Bueno, déjenme explicarles cómo funciona esto del círculo. En un círculo, las personas se sienten, o sea, están sentadas en forma circular y utilizamos una pieza de diálogo, que por aquí debe estar. Esa es la pieza de diálogo que usa la IRP. Es un mundo, es una pelotita, pero sin embargo, la pieza de diálogo que usen puede ser cualquier cosa representativa para el grupo con el que están trabajando. Facilité un círculo para una empresa de transportes, utilizamos un modelo de camioncito. Facilité un círculo para una ONG que trabaja en prevención de cáncer de mama, utilizamos un guante color rosado. Pueden usar candelas. Con estudiantes, tal vez pueden usar un marcador. Cualquier cosa que ustedes piensen que les llame la atención a los participantes. Entonces, las personas están sentadas en un círculo, el facilitador lanza una pregunta, le pasa la pieza de diálogo a la siguiente persona y solo la persona que tiene la pieza de diálogo puede hablar. Las demás escuchan. Y muy importante, se pasa secuencialmente. Muy importante eso de que sea secuencial. Porque dos cosas bien interesantes ocurren en el círculo. Las personas que siempre hablan, tienen que esperar su turno. Y eso es muy bueno. Y las personas que nunca participan, hablan y tienen unos aportes increíbles. Después de capacitar a una ONG en Panamá, los miembros del personal me habían dicho que en las reuniones siempre era un problema. Porque el coordinador de programa, o sea, dominaba toda la conversación, nadie más hablaba y todos decían, ¡Uy no, la reunión del viernes! ¡Uy, qué pereza! Después comenzaron a usar un círculo. El coordinador tenía que esperar su turno. Comenzaron a decir cosas que él ni siquiera estaba enterado. Pero cambió la dinámica en esa organización. Quería ilustrarles cómo el círculo se puede usar para situaciones complejas y situaciones simples. Kay Pranis, una facilitadora de círculos de Minnesota, me entrenó a mí. Vino a Costa Rica en el 2006 y facilitó un círculo en Conte Burica para un conflicto de propiedad que llevaba 12 años sin resolverse. Había pasado por la vía civil, la vía penal, la comunidad estaba polarizada. Ella facilitó un círculo de seis horas. Llegaron a un acuerdo y hasta el día de hoy se mantiene ese acuerdo. Una situación sencilla. En el salón de clases, si están viendo un tema, por ejemplo, están analizando una obra de literatura. Después de leer el capítulo, el libro, pueden hacer un círculo y hacerles una pregunta para los alumnos. ¿Qué te llamó la atención del Conde de Montecristo? Y entonces cada chico o chica puede dar su opinión. En mi casa, con mi esposa y mis dos hijos, utilizamos una manzana como pieza de diálogo. A mis hijos les gusta tomar la manzana, darle una mordida y pasársela al siguiente. Y la utilizamos para ver qué es lo que vamos a hacer el fin de semana. Así que es una técnica muy sencilla, pero que también se adapta a situaciones complejas. Y luego la última práctica restaurativa son las reuniones restaurativas. Ok, aquí hay varias diferencias al círculo. Las personas todavía están sentadas en el círculo, pero... Yo les quisiera pintar algo, pero bueno. Imaginen que el facilitador está aquí, el cofacilitador acá. El ofensor estaría aquí sentado junto a sus personas de apoyo. La víctima estaría sentada aquí junto a sus personas de apoyo. Y el facilitador tiene un guión. Comienza con un preámbulo que dice algo así. Estamos hoy para dialogar sobre el incidente que se dio en tal fecha con tales personas. No estamos aquí para decir que el nombre del ofensor es malo o bueno. Estamos aquí para conversar sobre cómo hemos sido afectados por el incidente. Después de eso, comienza haciéndole las preguntas restaurativas al ofensor. Importante que comience con el ofensor. Porque si un ofensor ya muestra remordimiento y arrepentimiento, todos los afectos negativos que traen las otras personas se van tranquilizando de una vez. Entonces, importante comenzar con el ofensor. Después del ofensor, le toca hablar a la víctima. Le hacemos las preguntas restaurativas. Luego le hacemos las preguntas restaurativas a los miembros de apoyo de la víctima. Y finalmente, a los miembros de apoyo del ofensor. Después hay un tiempo para una lluvia de ideas, para hablar de cómo se va a reparar el daño. Se redacta un acuerdo que todos firman. Y al finalizar la reunión restaurativa, hay un espacio informal donde las personas interactúan, toman un cafecito y unas galletitas. Blue Valley utilizó una reunión restaurativa. Estaba la facilitadora, que era la orientadora. Estaban los tres ofensores, acompañados de la directora de secundaria. Y estaba la víctima con su profesora. Ya habían hablado por separado con las partes, porque eso es una parte importante de la preparación. En la preparación queremos asegurarnos de que los ofensores no van a re-victimizar a la víctima. Queremos estar seguros de que la víctima está preparada para un enfrentamiento cara a cara. Y eso resultó ser positivo. Y luego se dio el proceso de la reunión restaurativa. Como les comento, fue sumamente exitoso. Y ese caso de asedio que se venía dando ya por mucho tiempo, ha cesado en el Blue Valley School.